la chispa te ve en play store increíble pero si hay chichi llegó el momento aquí con el hombre que yo pienso en mi casa 7 y 15 con 23 segundos se declaró la doctora en su casa en serio a veces tú me dices cositas por ejemplo doctora el brasil no pero para aclarar para él no está bien para aclarar uno uno cuida el aspecto compañera pero una vez se le sale una cosita muchas cosas más que no se pueden decir mire señores gracias a la gente que nos está sintonizando una vez más a través de nuestro canal de youtube recuerde darle a la campanita suscribirse compartir nuestro contenido para que lleguemos más lejos en esta comunidad bellísima que estamos armando para que usted tenga un entretenimiento en su casa no importa en el lugar y a la hora que nos esté viendo gracias por sintonizar la chispa radio show vamos de inmediato con el tema a debatir en el día de hoy tengo miedo y se trata de las relaciones abiertas como el intercambio de parejas y antes de entrar con sus consideraciones voy a dar algunos datos estadísticos para que la gente sepa de qué estamos hablando y vamos a así concribirnos solamente a eeuu que es uno de los países que más utiliza esto porque nuestro país latino todavía hay mucha mucha tabú es que realmente eso no suele pasar uno de cada tres matrimonios son infieles en eeuu como uno de cada tres pero no 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 pero no nos repite esta mente de uno de cada tres matrimonios en eeuu esto se jodió por el matrimonio la práctica del intercambio se ve como la posibilidad de tener más y variadas opciones sexuales sin alejarte de tu pareja eso es muy democrático eso existe en la actualidad hay 15 millones de parejas que tienen la modalidad del intercambio de parejas tú te incluyes 15 millones eso es mucha gente tuve incluido ahí todavía no he llegado ahí aunque la mayoría de la gente que practica esta actividad lo hace después de muchos años de matrimonio incluso mucha gente el número está registrado para gente que ya se fue se jubiló gente que se jubiló que ya mayor como que quiere vivir básicamente así que ya saben estos son algunos datos que quise compartir con ustedes antes de escuchar sus consideraciones y quiero empezar por la doctora emperatriz yo soy abierta de mente o sea que piernas cerradas usted está de acuerdo no entiende que es inmoral o no el hecho de tener una una pareja que tenga una relación abierta que por ejemplo diga bueno este fin de semana tú te va por ahí y voy por ahí y nos juntamos mañana domingo aquí yo estoy de acuerdo si ambos lo aceptan si yo estoy de acuerdo con previos análisis análisis de enfermedades de transmisión sexual una inmoralidad con su pareja imagínate ya eso no una infidelidad te está diciendo que se va y yo también me voy por el otro pero verdad yo tengo mi cosa y él tiene la de verías matito que tengas una pareja a decirle mira la serie este fin de semana mi esposo es tuyo en un ejemplo bueno yo soy una mujer de mente muy abierta muy muy abierta yo sí y de la vida y de la piel también no como la autora verdad que no pero no es otro tema ok vamos a debatir de las piernas pero a ese a ese nivel yo no llego no llega porque qué sé yo como que lo veo como una cosa como demasiado desgenerada no 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 te equivocaste yo soy yo soy de mente abierta muy abierta pero con con mi con mi pareja bajo previo acuerdo tú no no yo no acordarías ese muchacho y si mi pareja se va que se quede por ahí pero es así así como yo soy rubio pero eso muy drástico es que no es que yo no consigo que yo tenga que me va a prestar lo va a perder que vivamos juntos yo sé yo entiendo que lo voy a perder porque se va a quedar contigo claro está y por qué puede decir tú eso tú crees que sí puede ser puede ser que le guste más ahora hay un hotel que a mí me invitaron una vez yo no fui yo me dedicaba al área de la hotelería anteriormente me dieron la noticia de que ese hotel lo habían inaugurado en la república dominicana donde tú podías ir con tu pareja y haya intercambiarlo por otro o sea por ejemplo yo me iba con el rubio yo él con aracelis muy buen ejemplo y tú te vas con el rubio se podía hacer yo nunca fui nunca he ido el que visitaba el hotel ya sabía que porque iba a eso que iba a eso claro está pero solo dentro del hotel la estadía que estén allí rubio que piensa de ese asunto de poder intercambiar parejas o de tener una relación abierta donde tú te vas por ahí yo me vamos ahorita un sábado 6 de la tarde en mi amor nos vemos los dos se cambian nos vemos mañana domingo en la mañana nos juntamos aquí porque tú sabes que ella va de rumba y tú también va de rumba yo estoy 100% de acuerdo con esa felicidad en la vida de para eso explicar el contexto tú dijiste que estadísticamente hablando hay un número frecuente de las personas que incurren en este tipo de prácticas que más te la señala como a morales dentro de su percepción una falta de respeto tú ya la persona que sí lo aceptamos como yo una falta de respeto una falta de respeto y tú ya también puedes seguir en la corriente también una falta de respeto preventiva como tú no hablas exactamente ahí dice que cuando ya se jubilan sí obviamente jubilado no sería tan bueno porque es que tú vas a disfrutar de jubilado ya saben está seguro ahí como que eso tanto chocho ahí abajo está como un testáculo de medusa entonces mayormente siempre las parejas se divorcian entre los 10 15 años previo después de encontrar el matrimonio o sea por eso hablé que el matrimonio de una institución fracasada completamente y es porque la monotonía los agobia y les rompe la relación de pareja entonces que más que fue que otra forma más eficaz de romper la monotonía así que quedándole presibilidad permisibilidad a una pareja tuya para que disfrute por ahí con otra persona o sea si estamos de acuerdo los dos de que tú me dices mira buscate otra jeva y otro jeva lo que sea eso es chulísimo y no tenemos que dejarnos ni nada porque muchas veces hay cosas que no faltan a nosotros aquí en eeuu principalmente aquí muchas hay muchas parejas que están juntas por pagar la renta pues pagar a los viles entonces si tú y yo podemos disfrutar por ahí comer carne detallada y no comprar la vaca entera antes de que ustedes continúen hablando quiero establecer la diferencia entre una relación abierta una relación abierta como te escribí tú te vas por ahí un fin de semana yo voy por ahí otro fin de semana pero el intercambio de parejas partiendo de lo que leí y de lo que busqué y de un documental que vi tiene sus reglas por ejemplo si intercambiamos parejas somos aracelis y yo y mate y el rubio tenemos que estar presentes en el momento si estamos los cuatro en una habitación yo lo hago con más de todo lo hace con araceli pero yo estoy viendo entienden que están haciendo si no no pueden estar muy separados porque eso genera mucha inseguridad y puede tornarse incluso ser violento pero tú te acuerdo que sabes que los dos juntos y que nos veamos es peligroso porque por ejemplo porque de repente mati y araceli se miran y se meten y yo voy tenemos tú y yo lo que soy de carne débil el rubio que no se ve mal por tus actos y por los tuyos aproximadamente a las 7 y 9 minutos de la mañana joel abreu de tenares república dominicana declara que le gusta la carne de cocote no lo van a aceptar qué opinas sobre las relaciones abiertas o el intercambio de parejas bueno las relaciones abiertas para mí estamos en nuevos tiempos ahora el intercambio de pareja yo tener mi pareja de mi esposo yo merezco respeto respecto a qué sentido cuando tú tienes una formalidad de una familia con una familia lo mío yo no lo presto lo mío yo no lo regalo yo soy más celosa que una gente cambia por ejemplo a más de una amiga tuya que tú sabes porque aquí viene en qué parte yo no voy si yo haría algo así si haría eso no crece que lo voy a hacer jamás lo hago con una persona que yo conozca exactamente buscaría otro factor tendría que ver la parte salud porque a mí hay que hacerme un récord de un papá que completito claro claro hay un tema de seguridad ese intercambio de tú estás tratando más si tiene hijo y tiene familia una formalidad si llega una enfermedad a la casa no se va a hacer no se va a ir uno los niños quedan órfano se van los dos y que muere por enfermedades el mismo papiloma humano puede dar cáncer como que no la gente se vacuna es mucho más vulnerable que los otros no 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 se vacuna pero hace prevención nadie muere de sabana un poquito de bus cosita sí quiero escuchar tu vídeo estarías de acuerdo con tener una cara de intercambiado tienes cara de intercambiar la noche no tengo cara de intercambiar la noche usted ha mencionado una situación lo primero es que tú has dijiste en principio que son parejas que lo hacen normalmente cuando ya tienen un tiempo juntos y ya que no encuentran que tienen que buscar cosas que le dé un aliento que le dé un estímulo a su relación no te crees que esas parejas en ese punto que tienen que llegar a eso sienten algo uno del otro hay personas que se retiran una edad que todavía son sexualmente activa hay muchos métodos se meten en principio no se separan porque los unen ciertos intereses los oye lo que sea el dinero los hijos el respeto de que no que fulano la agradecimiento socialmente a veces pero normalmente no son parejas que es que sí que se quieren y se quieren porque ahí tenemos por ejemplo pero mira por ejemplo el caso de religiones árabes hay religión árabe tipo que tienen siete mujeres que dicen ellos que aman a sus esposas a las siete entonces estamos hablando que es un asunto de un pensamiento cultural sabemos que tradicionalmente el corazón de un hombre un poquito más amplio puede amar a dos mujeres claro que sí amor no porque por ejemplo yo en mi caso le amo a más a tres no tengo la mente abierta yo con un hombre esta persona me gusta o quizá le tengo ya un poco de lo que sea si me gusta pero como yo me voy a ir con otra persona que no me guste que hay muchas enfermedades a estar normalmente ese tipo de reuniones la gente se conocen clubes son aquellos tiempos aquí hay mi amor yo daría lo que se llama yo te le pago puede lanzar dando una jefa mí que no solamente es este tipo de parejas que ya tienen mucho tiempo hay gente joven que va a que tú te agarrar a tu mujer tú vas a ese sitio no van a llámalas yo iría solo yo no llevaría a mi mujer jenny sabe eso porque eso se había y pides no sé si había y pido ni nada lo que pasa es que uno tiene informaciones tú vas a raya no no claro que sí en este tema no no agrego breve mira hubo una pareja en el siglo 20 que la doctora la conoce que fue que fue ya un polsa y simón de boboa ellos los dos llegaron a un mutuo acuerdo de tener una relación libre y boboa por su lado hasta le gustaban hasta las mujeres tuvo relaciones bisexuales y toda la vaina y ya en polsa se agarró a feminas de todas de todo tipo que sucedió ahí con esto lo único que le molestó de boboa fue de que él le escondió al final del día las tantas que tuvo y por eso ya dijo que ya no soportaba más esa situación y que por favor que dejaran eso que no siguieran en eso había molesto más el hecho de que él no le comunicara que fueron mucho más de la cuenta que la práctica sí misma es que se mandaba a jugar una mujer sabía eso lo llamó una brilla mire finalmente para la gente yo estoy de acuerdo que la gente si está de acuerdo en hacer algo mutuamente como dos adultos pueden pueden hacer lo que sea siempre y cuando no se no se vulnerice no se vulnera lice el derecho que tiene la otra persona siempre y cuando no estén incluidos menores de edad y se le haga daño a menores de edad yo entiendo que tú como pareja si lo deciden mutuamente están de acuerdo pueden hacer lo que sea pero tengan en cuenta muchas cosas lo primero la seguridad ya se le lo estableció si usted lo va a hacer o usen preservativos o por lo menos asegúrese de mutuamente todos los cuatro juntos ir a hacerse las enfermedades los análisis de transmisión sexual para que sepan que lo están haciendo en forma libre y segura lo siguiente es que si usted es muy celoso no se ponga eso dice que sí yo me atrevo pero después que tuve que está por una balecita y la mujer gozando yo vi una película que se llamaba el compendio hype si yo me veo mi peliculita porque imagínate tengo que ayudarme el show número uno de new york el show número uno de new york